¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora es! Señores, llegó el programa que le pone las filas a todas sus tardes en la mejor plataforma del mundo. Cachicha, porque está en todos lados, señores. Eso es así. Mundial, esta plataforma de cachicha.com y también redactivos, el programazo que está rompiendo esquemas. En este jueves le damos a ustedes un abrazo especial y caluroso. Bienvenidos todos a este espacio que se llama... ¡Redactivos! ¡Esto! ¡Me encanta! Muchísimas cosas han pasado desde ayer para acá, desde que lo dejamos, la tarde de ayer, hasta este momento en el que nos reencontramos a nivel de deporte, a nivel de parándula, que nunca se queda porque es todo un circo. No, porque aquí el deporte, lo que es el deporte, la política y la parándula, es lo mismo. Lo tienen puerto de lo mismo. Eso es de lo mismo. Ay, no digas eso. No hay fiemenes. No, no digas eso. Política, parándula y deporte, es lo mismo. Vamos a mostrarte, la vamos a mostrarte. Tuviste el rebú que se armó ayer en pleno juego de Toros vs Licei. No. Claro. No, no, no. Bueno, pero yo escuché. Déjame aclarar. Yo escuché y vi que suspendieron a varios jugadores, que un artista como que también se fajó, pero como no lo vi. Entonces dime si no es todo lo mismo. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero en sí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Realmente, en el juego número 3 de los Toros vs Licei, en la final del Bajo Invernal, se armó tremendo rebú cuando el pitcher de Licei lanzó una bola mal lanzada y le dio un devol, le dio un golpe al pelotero, al bateador. Entonces, la gente se puso molesto. Mucha gente dice que sí, que fue a posta, que fue de maldad. Yo no creo, no creo que haya sido a propósito. Pero también hay gente que dice que no se les afó, que no se les afó con intenciones. Ahora bien, ¿qué ustedes consideran? Que fue de maldad por el euforia, el momento y el enojo que se lleve en ese terreno de juego. Él te va a decir que sí, porque... No, no, si tú superas que no, te voy a llevar la contrata. Pero Liceita... Yo estaba... No, 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 porque una cosa no me quita la otra. Yo no soy como Emily, que dice lo menos de su conveniencia. El punto era que yo estaba observando el juego y se vio, o sea, se vio la manera tan... Déjame buscar la palabra correcta, tan inhumana que se llevó a cabo el hecho. Y fue muy lamentable. Y de verdad eso da pena, porque como decía Emily la semana pasada, se supone que el juego es unir a la familia, unir a la sociedad, que estamos pasando por una situación tan difícil y estamos haciendo todo lo contrario. Pero yo creo, yo creo que también hay un mérito que hay que darle a los ambos equipos. Y se trata... Pelean bien, pelean bien. Se trata de la presión... Nadie se le tiene por Dios, saben pelear. Se trata, no, no tiene que ver con la pelea. Liga Dominicana de boxeo. Que se trata de la presión que ambos tienen, pues ha sido una temporada muy difícil. Entonces, realmente, ya tú verte literalmente a un paso de lograr el objetivo, como que los ánimos se caldean cada vez más. Entonces, fíjense ustedes que cuando se dio el encontronazo, ambos equipos salieron del Dogao al mismo tiempo. Yo pensaba que era un uno para uno cuando íbamos a ir todo igual. Ay, Dios mío. Señores... Porque eso fue un rebú fuerte realmente. Pero por más presión que existe en el juego, ellos tienen que tener una inteligencia emocional. Porque vamos a poner en el caso hipotético de que vaya el equipo de Licea a representarnos en la serie del Caribe. Y que al equipo de Venezuela... ¿Qué es lo que va a suceder? Mi hermana... Quién sea, quién sea, quién sea. ¿Qué inteligencia emocional en un terreno de juego, sudando con calor, sin bañarse, fajado, asustado, nervioso, con presión de todo un poco, ¿qué inteligencia emocional va a haber ahí? Ahí es el momento en el que habla. Cariño, te lo voy a poner fácil. El momento en el que termina ahí. Si ese caso hubiese... El protero ahí, personal, se fajó aunque quiera hacer un pase y problema porque está presionado ahí. Pero lamentablemente, parte integral del atleta es también su inteligencia emocional. Y si eso hubiese pasado... Pero que no la hay, no la hay, es difícil. Escúchame, si eso hubiese pasado en la serie del Caribe, yo te juro a ti que a nosotros nos hubieran descalificado. Peor pasa. Entonces, bueno, es que no le podemos dar cabida a eso nuevamente. Oye, pero se han amado rebuses en las grandes ligas. Se han amado rebuses más grandes de ellos en las grandes ligas. Eso no tiene que ver con cultura en el país. Realmente, el partido de anoche era un partido hasta cierto punto decisivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que... Que llevase la ventaja a la delantero. Exactamente. Era un partido decisivo para el desempate. Porque ambos tenían uno... Bueno, tenían porque ya los toros se fueron... Se fueron, tomaron la delantera. Entonces, los toros también tenían cierta presión porque la noche del lunes, en su casa, en el mismo estadio donde estaban anoche, señores, le dieron una pela de 17... 17 carreras. Carreras, mi amor. 17 carreras. Que debieron dejar fuerza para los otros juegos. Ahora, ¿le hace falta la carrera ahora ustedes? De corazón. Ahora es el momento. Entonces, yo me imagino que también hay mucho, mucho interés por demostrar. ¿Tú entiendes? Y realmente... Yo digo como que eso está le dio como un saborcito a la vaina. El sabor bueno, el sabor bueno... Y de verdad... No, no, no. Ustedes me corrigen si no estoy lo correcto. El sabor bueno lo tiene la Liga Dominicana. ¿Cómo así? Señores, confirmaron ya que Franklin Mirabal no va... Pero lo hacen ahora. ¡Seco! Lo dejaron, mi amor, seco, por loco. Pero, espérate, espérate. Pero es que ya Franklin Mirabal cumplió su cometido. ¿Cuál es el cometido? Que arruinaron a nosotros. No, espérate. Es que Marta tiene algo personal con Franklin Mirabal. Yo siento que sí. Te lo juro. Mira, hay vainas que son orgásmicas. Orgásmica, ¿verdad? La otra ya la mía. En el caso de nosotros, en el caso de los hombres que eyaculan... Palabra clave. ¿Cómo fue? Repítelo. Es orgánico. Orgásmico, ¿verdad? Hay cosas que son orgásmicas. Ok, Emily. Ambre de orgánica. Orgánica, la niña orgánica. Entonces, en el caso de los hombres que no... El orgasmo tiene otro nombre. Eyaculación. Eyaculación. Precoz. Exacto. Que en el caso de Aris Media es precoz. Entonces, tú agarras y a Franklin Mirabal ahora mismo, tú le quitaste dos juegos de los toros y tú no le quitas nada. Porque la verdadera eyaculación de Franklin Mirabal fue en el partido del viernes, señores. Ya, entonces acabo con uno. El partido del viernes y para terminar de rematar, así, el del sábado. O sea, entonces ya lo que le hagan a Franklin Mirabal no le da igual. No, le da igual. A Franklin dijo que ya le da igual de una forma u otra, que su consuelo era las palabras de sus seguidores. Entonces, está feliz, tranquilo, relajado. Tú no puedes estar hablándome a mí de consuelo, ni que te sorprende. De Pradel. No, por Dios. De que te sorprende cuando lamentablemente vemos a un Franklin Mirabal que no está cumpliendo su papel de narrador. Que lo estamos viendo como un animador y que a la vez es un irrespetuoso. Entonces, yo le doy gracias a Dios que él no va a estar narrando porque para mí es una vergüenza. La falta de respeto de la lidón no se respeta. No, 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 no. Cuando hicieron la anuncia, oye, no, 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 tranquilo. La lidón es una falta de respeto. Cuando anunciaron la suspensión de Franklin Mirabal, ¿te vieron hacer la fatiga de una vez? Claro. No, de que esperaba un juego de tregua. Ariménla, ariménla. Ahí yo veo que esos sonidos, que eso es farándula y que eso es favoritismo con él. Son muy frágiles con él. Ariménla, ariménla. Deben ser manaduras con Franklin Mirabal porque no es posible que ese hombre se cague en el país y a la lidón también. Ariménla. Como que nada es nada. Ahora lo hacen ya que él ya no le importa ese partido. Tú estabas. Él puede verlo en su casa tranquilo bajo perfil. No, tranquilo, que lo contratan las arias. Lo de él era con las arias. Lo contratan las arias. Sí, tranquilo. La lidón está mal. Tú estabas sonando, ariménla. Son dos rastreros, ariménla. No, no, no. Arimén. No, no, no. Rastreros, ariménla. Rastreros, ariménla. Déjenme, déjenme. Todos ustedes por conveniencia, ¿verdad? Arimén. Arimén. Que yo recibí un mensaje que tú estabas considerado para animar en el play el año que viene. Y lo haré con mucho orgullo. Porque la lidón, tú sabes que la lidón, tú sabes que la lidón, porque hay veces. Para que uno vea más allá. Entonces, la suspensión que le hagan ahora porque era el tiempo pautado. Y es un ejemplo para tú no confiar. Claro, claro. Claro que sí. Yo dije que hubieran hecho así. Es una elección. Claro, exactamente. Muy bien. A mí no me sorprende que la noche final del juego aparezca Franklin animando normal. No, pero que también hay un detalle. Por ejemplo, en el caso de él, de verdad. Porque si tú me dices a mí, ok, ya te dimos un jalón de oreja. Y por lo tanto, esto debe ser para ti una especie de llamado de atención para que tú bajes la guardia con ciertos comentarios. Y cierta cosa que publica de manera irracional. Lo que pasa fue, si ya se metió en un lío, ¿verdad? Por estar embromando a los toros del este, por faltarle respeto. ¿Cómo él va a saltar con un post al día siguiente de haber perdido a las águilas? Que él no conoce un solo fanático de los toros que a quien le va a dar cuerda. ¿Y eso es una mentira? Yo no conozco uno. Es más que ustedes que están lambiéndole. Pero que es una mentira de respeto. Ustedes le están lambiéndole a los toros. Es que es que tu trabajo y la calidad de tu trabajo y que tan bien tú lo hagas no puede depender de que si tú conoces a un toro, a una persona del toro, a un fanático del toro o no. Entonces, su estrategia de vender de marketing. Mi amor, pero no le ha funcionado porque quiere decir. Sí le ha funcionado porque bastante dinero ha conseguido. Pero mi amor, ponte como animal. Mira, lamentablemente, lamentablemente, el tú poner a Franklin Mirabal a narrar un juego es faltarle respeto a profesionales que sí lo hacen bien de manera imparcial y que como quiera pueden llevar el juego con el ánimo arriba. Así que lamentablemente tú no me lo puedes poner como un ejemplo. Yo lo que entiendo es que él quería que lo sancionaran o él quería ya tomarse estos días libres porque de ser así no hubiera seguido enchinchando. Y yo entiendo, está bien tú en el caso tuyo. Y ustedes conocen a un fanático de los toros. Tal vez yo no lo conozco. Tal vez no lo conoce, pero los tiene porque estas noches hemos estado viendo un estadio lleno de gente apoyando su equipo. De los toros. Mores en esta temporada y lo mínimo que merece es respeto. ¿Cuándo fue la última vez que los toros ganaron? ¿En qué año? Hacen como tres o cuatro años, no hace mucho, ¿no? Hace más de década. No, no hace tiempo. No, no hace década. Recientemente los toros ganaron hace como cuatro o cinco años, me parece. Hace poco tiempo. Porque después ganaron el liceo y después ganaron el liceo otra vez. Y le fue bien internacionalmente. Sí, pero hace poco. ¿Le fue bien? Le fue bien, le fue bien. Claro que sí, le pasaron bien. Ahora bien. Le pasaron bien. La idea de esto es que la Lidón hace esto para que no se repiten otros años venideros. Que todos los narradores sepan su rol de narrar sin falta de respeto a nadie, no importa qué es lo que usted sea. Ahora bien, Frankie Mirabal con sus defectos y dificultades hace falta en la pelota dominicana. Se ha demostrado de muchas formas, de muchas maneras. Pero animando, animando. Es lo que sea que él haga. Él crea un estilo de narración que es animada. Lo que yo no voy de acuerdo es con lo que es, con la parcialidad que él tiene. Eso yo no voy de acuerdo. Si él fuera imparcial, fuera el mejor del país. Porque es muy bueno y tiene muchas frases muy colocadas. Tiene más de 50 frases colocadas. El tipo es un creativo, el tipo es un genio. Y sabe su valor, su material, su cosa. Ahora bien, lo que me molesta es que está muy de lleno con liceo. Ahora bien, yo porque soy aquí lucho. Mi amor, ¿quién le para? Si fuera el caso contra lo que fuera Frankie enfermo con las agresiones, yo quizá lo amara. ¿Por qué así? Póngase en el lente de cada persona. Lo de Liceo lo aman a él. ¿Por qué? Porque está con ellos. Mira, no, hay muchos fanáticos de Liceo que no les gusta. Que no les gusta. Ese modo. Realmente. No les gusta. No les gusta. No les gusta. No les gusta.